Señora, señora de las cuatro décadas Tu outfit que me acabas de poner, me siento, a veces me hace sentir extraña Escúchame, te ves estética Estética, tienes que mostrar lo que ya tienes ahora Ok, de verdad te ha quedado lindo Hay que ponerle el nombre, ¿qué le ponemos al de la izquierda? Teresi Rubí Teresi Rubí, me encanta Estas son las que me van a dar plata, hermana Con esta yo voy a comer Excelente Pero me siento todavía extraña porque yo nunca pensé que me he expuesto de esta manera Me estoy cagando de calor Pero me dejó vestir por ti Así que Me encanta Me has peinado, me has maquillado Tú me quieres vender, ¿no? No, no es que vender, yo creo que la gente debería ver el cambio ¿No? A ver qué tal Te dejó el pincho ver el primer podcast con un polón, ¿no? ¿No? Ah, no, sí Es que tomé un poquito de consideración porque de repente no querías todavía No estabas preparada Pero hoy día me sometiste Hoy día dijiste, ¿sabes qué está bueno? Está bueno la huella ya está Es que en 2023, nuevas cosas, nuevo cambio Nuevo huevo también Nuevo marido No, ¿cómo que huevo huevo? Hermana, cada año es uno nuevo siempre Ojalá me cambies ese codorniz por algo más grande Oye, hermana, ¿no sabes con quién? Oye, escúchame, he visto tu entretenimiento ¡No! ¡Ay, ay, ay, ya, ya, ya! Estoy harta de algo, yo le voy a decir algo, gente Avísame si se me ve la teta Yo tengo que decir algo claro Para esto, yo he subido un tiki-toki Me llega el reverendo, Ano Que yo no pueda subir un tiki-toki Y que la gente no me shippee Está bien, está bien No, es como que está bien, hermana Es que los shippeos están de moda ahora Puta, pero te gustan pendejas Dice, puta, pruébalo, no nos dejes mal Cáchate, ¿lo qué es eso? Es que, mana, escúchame, ya ha sido mucho tiempo Soltera a verte Entonces ya es momento ya de que sientas cabeza Yo he criado, yo he formado a esas mujeres Sí, sí, sí Que comentan esas barbaridades Yo subí, yo dije, no creo que sea mala idea Subir un tiki-toki con mi entrenador Dije, voy a subir un tiki-toki con mi entrenador Supongo que voy a ver comentarios tipo Como que sí, Roxana, métele al gym Sí, Roxana, qué chévere Sí, Roxana, esto Sí, Roxana, bienvenida a la tarde Cáchatelo Tíratelo Róbatelo Escúchame, también el entrenador No nos dejes mal, dice Es que también el entrenador que te has buscado también, bemanita No, 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 buscando Yo, yo te voy a contar Yo un día te voy a hacer mis ejercicios Y le voy a poner el contexto para la gente que no sabe Y si no sabe, ve a mi tiki-toki Para que veas de cuál estamos hablando La cosa es que yo con mis ejercicios humildemente Ajá Y yo dije, bueno, voy a hacer Porque nada, nada en mi vida es con un propósito Ok ¿Cómo crees tú que yo lo voy a hacer con un fin de algo? Jamás Jamás en la vida nadie Todo va a pasar por algo Exacto Entonces, pasa el resto y acontece que yo subo mis ejercicios Y yo, como yo sé que lo estoy haciendo mal Dije, se busca un personal trainer Y me llegó un mensaje y me dijo ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y yo dije Oh, dijiste todo Mira mi amigo La costumbre, la costumbre Esa hueá lo corta Mira, amigo ¿Sabes qué causa? Eso está todo mal Yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro No sé ¿Sabes qué? Aquí estamos ¿Cómo hacemos? ¿Cómo chambeamos? ¿Qué? Chambeamos por publicidad Como ustedes lo están viendo Así que el personal trainer llegó En el momento justo y adecuado Y ahorita me está entrenando Para sacar a las yucasas Escúchame, pero que te está dando de alma Déjame decirte Me está dando y me está haciendo caminar Como van, mi hermana Está bien, está bien Siempre cuando voy me tiemblan las piernas Todo coja O sea, realmente yo puedo cantar ahorita La canción de la Sheila Rojas Es la primera vez que te veo coja Me dejó coja Bueno, en algo bueno Me gusta eso porque es muy disciplinado Y es buen causa Así que dejen de shippearme Con cualquier persona Que yo suba contenido, por favor Porque me espantan el ganado Ah, sí Estoy harta Pero bueno, solamente que está excelente Excelente la entrenadora Mi futuro novio Que empieza con B grande Se puede indignar, ¿sabes? Si puede decir, Dios mío B grande El baboso SP ¿Cuál? Que me ha bloqueado Ah Storytime De la B No, no, no puedo Yo quería contarles un storytime Pero, el storytime Pero no puedo ¿Sabes por qué no puedo? Porque por recomendación Me he hecho saber que Rosana No puedes contar esa vaina Es que ahora hay que cuidar tu imagen Tu imagen hay que cuidar ¿Sabes qué? Eso es lo que a mí menos me importa Sí, no se me ha dado cuenta Pero este 2023 va a ser El mes de cambio Pero Fiorella me dice Hermana No, ese tema no hables Entonces yo supongo Digo, me imagino Que él va a tener una sorpresa para mí No, sí, claro Te tiene preparado una orquesta Para ti solita Para conquistarme otra vez No, por supuesto Sí, no vamos a hablar de él Solo la gente de Premium Sabe el contexto Solo la gente de Premium Sabe que estamos hablando de Claro que sí Bravo, bravo, bravo Me puteas esa mierda Y me pones una vaina acá Para que no sepan Por eso, por eso No, claro que sí Que la gente de Premium se sepa Que me lo he chapado aquí También, bravo, bravo, bravo Que la gente de Premium sepa también Que yo me lo había parecido calada Y no me ha tocado Claro que sí Hombre respetable No, es cierto La verdad es un hombre Que me ha sorprendido Un hombre me había respetado Tanto como él, la verdad Ahora vamos a retomar Vamos a decir Que hemos dicho No, eso va a salir igual con Pito No, no, no También, también Ah, ¿quieres que salga normal? Quiero que salga para que la gente sepa Que la gente de Premium Sí sabe quién es Ok Obviamente porque si no La gente no ve Mamá ¿Qué nos vas a contar hoy día, Rosana? El día de hoy yo les voy a contar Porque mucha gente sabe La gente que me sigue en Instagram Sabe lo que me dice Pero alguna gente no sabe Entonces hay gente que cuando me ve así De cuerpo completo Dice Rosana Me dicen Rosana Estás yendo al gimnasio No, mi amor No he ido al gimnasio Me he hecho la lipotransferencia Acá yo respeto a la gente Que realmente pues no se ejercita Come bien Y luego estoy open Que digo Sí, come bien Vos se me ejercita Pero si se presenta la oportunidad Para hacerte una lipotransferencia Yo me la hago Obviamente Las oportunidades son así La pregunta es ¿Por qué no? Entonces yo dije Bueno, probablemente me van a criticar Como también no Pero al fin y al cabo Se da Y yo voy Y yo cuido Es tu cuerpo Y tú deseas lo que quieras Y yo nunca he criticado Las operadas Jamás Nunca he criticado Porque yo sabía Desde un principio Que yo para allá me iba Yo sabía que en algún momento Me iba a tocar a mí Y que yo iba a llegar Entonces Les voy a contar El día En que me hice Una lipotransferencia Tú te vas a decir Roxana ¿Pero qué es una lipotransferencia? Hermana La lipotransferencia Es cuando te sacan la grasa Te hacen la lipo Y luego la transferencia Cuando te meten esa grasa Al culo Te lo ponen Para que te agraden Y todo Oye, si tenías harto Entonces Yo no sé La verdad Yo sentí que no Pero la diferencia Lo hubieras pesado De repente te han quitado Un poco de grasa Para otro cliente Me la han dejado Pero bien Es más ¿Sabes cómo me ha cambiado La vida después de la lipo? Espectacular ¿No tienes idea De la cantidad De carros que se paran En verde Para que me dejen cruzar? ¿Qué? Es espectacular Señorita pase Por favor Escúchame Antes yo para parar En el taxi No paraba Los mierdas Así es de frente Ahora Sin que yo necesite Se paran Me ha encantado Ahora la gente no sabe También si quieren que les cuente Porque me hice por acá Un arreglillo Un arregleo Algo chiquito No más Minúsculo Y lo que me gusta De esta operación Es que ahora la gente Ya no camina Mirándome la cara Diciendo abajo Acá Acá me miran Como un aviso ¿No? Un aviso Mira aquí Mira aquí Claro Es como que mira acá Y yo digo De mi esposa Que aprovecho de esto ¿No? Eso Ya no me tengo Que maquillar Ahora vamos a ahorrar Maquillaje Ahora salgo con cara de culo Y la gente No le importa mi cara Y eso me parece Hasta el culo ¿No? Pero De puta madre Porque digo Oye Que chévere ¿No? Pero también está mal Está mal Está mal Está mal Porque no solo Es el cuerpo Hay que ver el talento También El talento Que uno atiene Se esfuerza cada día Para pensar En contar sus cosas No es fácil Uno tiene que ser inteligente La gente de Premium Sabe realmente Que esto No está escrito En un papel Desde que hemos Empezado el video No tiene ni puta idea De lo que iba a hablar Y aquí estamos Estamos fluyendo Porque así de talentosa Es la Roxana Molina Porque acá Yo no necesito inventar historias Hermana Yo no necesito acá Que me estén soplando Y dormirme en mi Capistro y time Acá la producción No le arma nada de historias Claro No, nada que ver Acá nada Mi producción No me dice Que hacen Y luego yo les tiro ahí No, no, no Yo asumo Mi responsabilidad Exacto Entonces Desde que yo me hice Talipo Me encantó Me gustó Obviamente a quien no Pero tenía miedo Pero hermana Porque tú sabes Cuánta gente También le ha salido mal A ver Vamos por partes Ya tú dime Porque yo me pierdo ¿Qué tal si vamos Con los pros De la operación? Lo bueno de la operación Es que Ella tiene culo La verdad es que No lo quería decir Para que no se vean mal Pero la verdad es que Si lo bueno es que No, si tenía culito Como el que ella quería No Claro Yo tenía culito así Pero no tenía como el que yo quería Y claro Lo podía haber tenido Haciendo ejercicio Pero sabes que Me iba a costar como años Y yo sé que va a haber Gente que a veces Pero no hay nada Como lo natural Que de puta madre Me encanta O sea, no tengo nada En contra de las naturales Y de las operadas La verdad es que Chévere es que tú Prefieres un cuerpo Bien trabajado Con la base de ejercicio Bacán Yo, mi lipo Claro Mi grasa en el punto Y ya está Son gustos Lo tengo que trabajar Obviamente Para que todo vaya acorde Y mantenerlo O claramente sí Y en eso estoy Por eso yo misma Me puse el punche Comer bien Tener un buen personal trainer Que me den mantenimiento Y ya está Ah, te da mantenimiento Me den personal trainer No, no, no Yo no he dicho eso Yo no he dicho eso Mierda No pongo palabras en mi boca Porque después Me van a cagar ¿Quién te va a cagar? No, pues Por ahí uno no sé Uno no suena a veces Casado, divorciado Tiene pareja Y por ahí van a decir Propamarias otra vez Y de esa época Ya no vamos a regresar Mira, hay que preguntarle Le preguntamos Si no pasa nada Hablamos Yorela ¿Qué? Yorela, por favor Uno no quiere Hay que facturar En esta vida Todo es facturar Como dijo la tía Shakira Que lo invitamos Claro, un story Tiene con el entrenador ¿Esta le gusta la conchina? ¿Esta es una conchina desgraciada? A ella le encanta ¿Qué quieres miércoles? Que nos den qué? Claro, que nos den cátedra De cómo ejercitarnos Exacto Nuevo contenido Mirenos a los dos ¿Sabes? Yo también Yo me pregunto Porque todo vale La monetización Por favor Al entrenador Que nos comente aquí abajito No le vayan a pasar el video Sabemos que ven los videos ¿Ya sabes? No, puta madre Todos jodan Querido entrenador Por favor No se vayan a molestar conmigo Tranquilo Somos causa nosotros Pero ya Regresemos Somos causa entrenador Ya Ahora Siguiente pro De la lipotransferencia Ya Lo bueno de hacerte La lipotransferencia Es todo Para mí es todo Por ejemplo A mí Así me ayudó muchísimo El tema de la autoestima Demasiado No quiere decir Que no me disgustaba mi cuerpo Me agradaba Pero quería mejorarlo Yo he intentado hacer ejercicios He hecho dieta Y a mí realmente Soy de las personas Que le cuesta bajar de peso Que le cuesta El tema de hacer el ejercicio Que yo sé que es decisión Pero a mí me costaba ¿Por qué? Porque yo me podía matar Haciendo ejercicios Y no veía los resultados tan rápido Que yo sé que es todo un proceso Entonces yo decía Pucha, pero me cuesta Y yo misma me desanimaba Yo obviamente En el momento En que yo me hago una lipo Ves el cambio Completamente radical ¿Por qué? Porque cuando tú haces ejercicios Claro Tu cuerpo se forma de una manera Y cuando tú haces una lipo La diferencia entre un ejercicio Y una lipo Es que la lipo Te dibuja el cuerpo Claramente Por ejemplo No puedes comparar dos cuerpos Hechos uno por cirugía Y otro por ejercicios ¿Por qué? Porque obviamente El doctor moldea tu cuerpo Ajá Lo dibuja Y cuando tú haces ejercicios Tu cuerpo Claro Se forma también de una manera Completamente diferente Por eso es que dicen Que no todos los Cuerpos son iguales Exacto Y no toda la manera En como tú lo puedes hacer Va a quedar igual Porque es diferente Pero si tú complementas Una lipo Con un ejercicio Con los ejercicios Te queda espectacularmente bien Porque yo he visto cuerpos Que claramente Se han hecho la lipo Pero se han ejercitado Tan bien Que se le ve espectacular Como también hay cuerpos Que se han hecho la lipo Y están descuidados Es que no Es que el que te hagas la lipo No quiere decir Que ya Este Vas a quedar O sea Es como que Toda cosa que tú haces Tienes que mantenerlo Tienes que mantenerlo Y sobre todo Tienes que ir acorde A tu cuerpo Porque por ejemplo Yo soy una persona delgada Yo me pongo glúteos Y yo realmente quiero Que mis piernas Vayan acorde A los glúteos Que yo tengo ahora Entonces es por eso Obviamente hay personas Que claro Se operan Y tienen un potazo Y se quedan así de flacas Y obviamente se va a ver Medio distormido Se ve raro Se ve raro Y eso es lo que yo no quiero Eso es lo que yo no busco Entonces A mí me ayudó muchísimo En el tema de la autoestima Me gustaba como era Pero ahora me gusta muchísimo más Me encanta Oye Ahora que te queda excelente Los pantalones Ya brillan Esos jeans Esos jeans Ya Yo no camino Yo floto ahora hermana Pero que es el señor culo De verdad que es espectacular Y sobre todo Porque yo no le creía al doctor Cuando el doctor me dijo ¿Sabes qué Roxana? Ya es más Cuando yo me iba a hacer la lipo Hermana Yo en ningún momento pensé En ponerme la transferencia Lo único que yo quería Era que me baje el abdomen Porque para mí Mi única Lo único que me hacía hincapié Era el abdomen A mí siempre me gustó Ser planita delante y de atrás Porque como ustedes saben Yo siempre quiero ser modelo Pero esas modelos Que son palitos ¿Me entiendes? Y entonces yo lo que tenía Y entonces yo lo que tenía Era pancita Entonces a mí lo único que yo Lo que yo no quería Era desaparecer la pancita Porque para eso Yo no había visto Realmente cómo era una lipo Entonces cuando yo voy Donde el doctor Le digo ¿Sabes qué Doc? Yo quiero que usted me haga la lipo Pero solamente el abdomen La grasa No quiero transferencia Y el doctor me miró Y me dijo Estúpida Estúpida No sabe lo que está pidiendo Me miró Me agarró el hombro Y me dijo No sabe lo que te estás perdiendo Yo te recomiendo Que tengas una transferencia Te va a quedar hermoso Porque si no después Te vas a arrepentir Y le digo Pero Doc A mí me gusta verme Porque cuando me pongo ropa Se ve así ¿Me entiendes? Se ve recto todo Y si me pongo algo Y ya tengo el abdomen plano Me pongo un topsito Me pongo un pantaloncito Y se me va a ver flaquita Y todo parejo Ok Y me dijo Me dijo Me explicó Me dijo ¿Sabes qué? Te va a gustar Te va a quedar espectacular Cuando te pongas una lencería O alguna ropa Se te va a ver Voluctuosa Esas cosas Ya Yo dije Bueno Vi un video del doctor Cuando operó alguien Que me quedé estupefacta Es que no ¿Verdad? Tú te vas a visitar los videos En el perfil del Doc Y de verdad que Cada cosa que uno encuentra Yo me quedé sorprendida Porque dije A la miércoles Dije Esto no puede ser posible Le dije ¿Sabes qué Doc? Está bien Póngame lo justo y necesario No quiero un potazo tampoco No quiero parecer un Pokémon Nada Pero póngame lo justo y necesario Y el doctor me dijo Te voy a poner lo justo y necesario De acuerdo a tu cuerpo Me encanta Y te voy a poner un 30% más Porque la gente que no sabe Cuando tú haces una lipotransferencia Te ponen y se absorbe Un 30% de lo que te ponen Por eso hay algunos cirujanos Que no lo dicen O que simplemente no saben Porque siempre te ponen La transferencia Por ejemplo tú le dices Ponme un poquito Y te ponen ese poquito Y luego pasan las semanas Se absorbe esa grasa Y al final te quedas en nada otra vez ¿Por qué? Porque no saben Que hay un porcentaje de grasa Que se absorbe Entonces el doctor me puso Se absorbió el 30% Y me dijo que yo no me sentara En 7 días Yo no me senté en 15 días A la mierda Porque yo quería mantenerlo Mi hermana Porque yo sabía Que ese trasero me iba a dar plata Entonces dije Que todo el día ¿Cómo hacías? Estaba echada boca abajo Todo el tiempo O no me podía sentar Ya Echada todo el tiempo O parada Entonces ahora vamos con Los contra ¿No? De la ley Ya En este caso Los contra Puede ser el tema de recuperación Porque yo soy una persona Que me gusta estar activa ¿Me entiendes? Me gusta estar aquí por allá Agachándome moviendo Soy demasiado tosca Entonces no puedo estar delicada Yo soy una persona Que tiene que estar mucho en actividad Y estar en reposo constante Y sobre todo Cuando tú te haces una lipo Te haces en todo el cuerpo ¿Me entiendes? Entonces tienes que tener cuidado Tienes que esperar a que todo sane Que estés completamente bien Para que puedas hacer fuerza Para que puedas hacer tus movimientos Y todo lo que tú puedas hacer Con tu vida Con tranquilidad Porque sí De algún momento A mí no me dolió Uff Extremadamente Pero sí sientes pequeñas molestias Que no te dejan hacer tu vida normal Entonces yo puedo decir Que el contra De la lipo Es eso El reposo ¿Cómo hacías para Lo más raro Lo más raro De la lipo Era tener que cagar con faja No Yo les voy a decir algo Hermana Yo cuando Yo cuando me operé Me cerré completamente En decir Yo no voy a Meterme al baño Con faja Porque obviamente Te pones la faja Y abajo Hay una abertura Que obviamente Por el miedo Y por ser primera vez Crees que lo vas a manchar Ah, tiene como ventanita ¿Para qué abrazar La novenía? Claro, para que se ventire La cosa ahí Entonces yo dije No Yo no me voy a meter Y te juro hermana Que yo no me metí El ciego tuvo su parche Te juro que yo no me metí Al baño por tres días Ala, ¿qué comías? Yo trataba de comer cosas bien Para no tener que ir al baño O sea, ¿solamente cosas sólidas? Cosas No, sí, cosas sólidas Ala Pero yo de por sí Ustedes ya saben Cómo soy yo Que todas las mañanas Tengo que cagar Yo no cago No vivo ¿Cómo hacías? Primer día, ajusté Segundo día Ya estaba ya como blando Tercero, puta, exploté No podía Pero cuando me fui al baño Al cuarto día No podía cagar Me había estreñido Claro, pero te habías estreñido Y no puedes hacer fuerza Cuando estás con la lipo Entonces yo no podía cagar Por una semana A la mierda No podía Y cuando quería hacer fuerza Decías, Dios mío Me va a pasar algo Me va a salir la tripa Que no puedo Y no sé En qué momento Explotó todo Salió Y fue la sensación Más extraña Como si me estuvieras Cagando en el pantalón Qué bárbara De veras De verdad que Luego poco a poco Me fui acostumbrando Me fui acostumbrando Hasta que ya le agarré la cancha Nunca me manché Gracias a Dios Nunca me pasó nada de eso Y porque yo he visto Que algunas que En su entrenaje Algunas se manchan Todos manchan No, yo me puedo manchar De sangre Pero de caca no Pues buena Ah, bueno Yo nunca me manché En el momento de ir al baño Jamás, nunca Entonces, bacán Tú eres de delicada Para esas cosas Otro contra Es que te tienes que bañar Después de cierto tiempillo Ya pegaba Ya, tú tenías Toda la línea de lasca En tu espalda O si me bañaba Me bañaba en la clínica Me bañaba en la clínica Y ellos me ayudaban Y todo Y chévere Pero sí, se era jodido Se era jodido Y en este calor Tú te esperaste En verano Yo me esperé en febrero Imagínate, perdona Peor, pero Pero valió la pena Yo siento que valió la pena Igual la belleza cuesta Y la belleza cuesta Mi hermana Y yo la gente me decía Ah, sumar Porque yo uso comentarios Ah, sumar Que ya eres plástica ¿Y a ti qué te importa? Ahora soy plástica ¿Qué te importa a ti? Me gusta porque Ferra siempre me dicen Me tienen harta, de verdad Harta me tienen Con sus comentarios De mierda Si la mayoría son mujeres Harta me tienen Fíjate, tranquila Respira Indale, exhala Si no te gusta Te puedes largar Y listo Sácale su puta madre No, pero necesitamos Revientale el buche Anda, mira Tengo un espejo Y analízate ¿Ya? ¿O qué? Analízate el ano No, mentira Perdón ¿Cómo no te puedes analizar? En el ano Frente al espejo Con un espejo Te puedes poner acá abajo Y detrás, y detrás Así también También O la mitad lo entiendo Y yo no me puedo ver Hay que revisar Dos cachetes Es una mundo Esa huevada Yo no puedo Pero no, hermana Sí, he recibido ofertas Alucinando ¿De? Me han dicho Cágame ¿Qué? ¿Qué asco? Esa gente está loca Yo no No, no Pero yo tengo que admitir Que sí me han llegado Ofertas así Pero no sé A mí me gusta la plata Pero la plata Bienvenida Hermana Pero es que esa vaina Está mal de la cabeza ¿Cómo vas a hacer eso? No, la pelea Alguien que te cae en la boca ¿Qué asco? ¿Qué asco? Dios Uy, la gente está mal de la cabeza Dios Alucina Alucina No, yo me quedo como que Puta Se me gusta Me da un pedito Un pedito Un pedito Te lo pongo de un fraco Y te lo mando Pero tampoco Tampoco me pidas eso ¿Me entienden? No, no, no Pero la pregunta del millón Que todo el mundo Se ha estado haciendo Es ¿Te vas a abrir OnlyFans Rosana Morena? Porque todo el mundo decía Ahora la Rosana Como ya se puso potito Yo creo que está perfecta Para el OnlyFans Bueno, ahora sinceramente Sinceramente Nunca fue una opción Ponerme un Hacerme un OnlyFans Pero justo me salió un video Donde dice que tú puedes Como que Prohibir a tu país Y hay maneras De como tú puedes posar O hacer videos Sin que se noten Ah, obviamente Todo es técnica Y ahí tengo que admitir Que sí dije Puta Puede ser que lo haga Ok, ok Si es que ustedes No ven mis videos Lo voy a hacer Lo voy a hacer Puede ser fotitos en No, no No, entonces no lo voy a hacer Para que vean mis videos Ok, ok No, no Pero sí Pero me gustó la idea De que tú puedes bloquear A tu país ¿Me entiendes? Yo sé que hay gente de afuera Que me ve Pero tampoco no es tanta La cantidad como me ve acá Entonces sí, sí Yo pienso que sí Podría hacerlo realmente Sí, sí, sí Es cierto Yo pienso que sí Yo creo que sería Con fotos en bikini ¿Pero no? Con fotos en bikini Así como que Mira mi sonrisa Y es una foto de acá No, pero si yo haría No sé si puedo decir Esa palabra Pero si yo me hago Esa Me meto esa plataforma Ya Haría como es la plataforma O sea, no me vendría Con las pendejadas Que hicieron algunas influencias En subir sus fotos Y huevadas No, o sea La plataforma es Como tal Y yo haría Lo de tal De verdad, Rosana No, pero OnlyFan No se creó Para subir porno No OnlyFan se creó Para subir algo Que la gente le guste de ti Vender cosas Precisamente vender tu culo Ajá O sea, no es una cuenta Para mayores de 18 años No ¿Era como un Instagram? Algo así Algo así Solamente que la gente Vendía sus cosas Por ejemplo Si tú eras un artista Y dibujabas Vendías tus cuadros Vendías tus cuadros Vender ahí tus pies Oye, si puedes vender tus pies Fotos de tus pies ahí No, eso sí Pero en qué momento cambió Porque ahora todo Porque a alguien Se le ocurrió Dijo Oye, qué buena oportunidad Dijo Entonces acá voy a poner mi pack Y se le ocurrió hacerlo ¿Quién? No sabemos Ya, pero ahora Lamentablemente Claro, sabemos que la plataforma No fue creada para eso Pero lamentablemente Ahora el mercado está así ¿Ese es el mercado? ¿O no? Porque hay una persona Que vive como un perro Bueno, es una mujer ¿Qué? De Estados Unidos Y le pagan Y le pagan Por ser una Un perro Que hace como la vida de un perro Ya, pero ese es buenísimo ¿Me entiendes? En cambio yo Puta, qué chuche ¿Me disfrazo de qué? Un conejo Me mete una jaula Ya tengo el culo hecho Ya tengo las tetas fuertes Imposible ¿Me entiendes? Yo creo que serían fotitos Fotitos No, pero yo te digo Si yo haría eso Si es que en algún momento Mis redes sociales no funcan ¿Ah, ya? Que yo sé Me puedo ir a trabajar ¿Me entiendes? Pero la plata es fácil Yo sé que soy un mal ejemplo Perdóname Perdóname Este video está bloqueado Por mi familia Pero plata es plata Hasta la zona Se ha comprado dos casas ya La chuecona Hasta hecho su albergue Hasta hecho su albergue De animales Imagínate Ella vio los dos albergues Es buena causa Pero no, sería en el momento En que ya no sean redes sociales Ay, ya Oye, por eso te digo Que lo haría como lo haría Porque no estoy diciendo Ni cada vez no voy a hacer redes sociales Porque yo trabajo con marca Y claro Si yo hago ese contenido Las marcas te van a decir Oh, esta puta Obviamente No puedo hacer esa vaina Yo creo que el día En que Rosana Molina Decida retirarse Porque no va a caer Tú te vas a decidir Retirarte Ok Que tú decidas retirarte De las redes sociales Ahí creo que ya puedes Ya empezó a decir Dije, me llamada Me cansé de salir En pantallas con ropa Me voy a calatear ¿Qué? Yo pensé que todavía Mis 50 años Por lo menos ahí Espero que te tomen ¿Cómo serás de 50 años? Lo hago Pero igual Algo que también me puso a pensar Es que este tema De la lipo Se supone que ustedes dirán Debes de tener Ganado Debes de tener gente ahí Que te está escribiendo Que está pendiente Sí, tú No 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 sé por qué no hay ¿Por qué le tienen miedo Al éxito? No sé si No sé si es esa huevada O es porque creen Que yo soy votada Ah O sea Soy votada No soy votada Es que ¿Sabes qué? Cuando la primera vez Que a ti te conocen Tú O sea La primera vez que a ti te ven Tú das la pinta De que eres mala De que no le caes A nadie Entonces fácil Es por eso Porque la gente te ve Dicen Uy no Esta chibola Me va a meter el apo O esta chibola Se va a votar No Yo no soy votada La verdad Soy mal creada Así cuando son Malfaltoso conmigo Pero ¿Puedes creer Que ningún hombre Me invita a salir? ¿Por qué? Una salida No tengo ganado No tengo gente ahí No tengo chicos de ahí Una salida No le hace daño a nadie Sí Por eso estoy haciendo este video Para que la gente ya diga Yo mismo soy ¿Me entiendes? Por favor Invíteme a salir Ya si no funciona Vamos a hacer lo siguiente Si tú eres de premium O quieres Tener una cita Con Rosana Molina Vas a tener una cita conmigo Únete a premium Por tan solo No se dice el precio Ah ya no se dice el precio Pero únete a premium Si tú quieres salir Con la Rosana Molina La gente que ahorita Está en vivo Me apunta por favor Vamos a apuntar A todos los que están en vivo Bebé me apunta Se los nombres Se los chicos Hay que nombrarlos De las chicas y de los chiques ¿Quiénes están ahí? Antes de acabar Te voy a pasar Para que los saludes Y te pidas de ellos Me encanta Me encanta Ya la etapa de aceptación Ah el tema de la etapa De la aceptación De una licua espectacular De una nomás De una la agarré De una licua Que esto me gusta Claro Hay que tener en cuenta De que hay algunas chicas Que cuando se ven No les gusta Es como que se les Se les quita el encanto ¿No? Y quieren quitárselo Yo creo que ha pasado A mí me pasó eso Con las boobies El primer día Pero eso te lo cuento En otro video Ok Pero con la lipo No Con la lipo Fue todo lo contrario Me encantó Lo amé Desde el primer instante Cuando me puse Los pantalones Dije Mi doctor tenía razón Carajo Mi doctor tenía razón Y me encantó No sé que hubiera sido Si me hubiera dicho La lipo Sin la transferencia Pero de verdad Que a mí me gusta Me encanta Como se ve Tengo que chambear Sí Para aumentar Lo que quiero Pero ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te está yendo? Acá me va muy bien ¿Con el ejercicio? Ajá Muy bien ¿Qué estás haciendo? Piernas Sentadillas Netamente estoy haciendo piernas Porque no puedo hacer brazos Porque como me hizo Una otra operación No puedo hacer fuerza En los brazos Pero estoy haciendo piernas Para ir aumentando abajo Y poquito Poquito Vamos subiendo De abajo para arriba De abajo para arriba Excelente Excelente entrenador Igual terminé coja Me encanta Me encanta Es la primera vez Que te veo coja Después de tantos años En 30 años No te he visto coja No No le digas Esa es una perra Cuando quiere ser perra Es bien perra Es desgraciada Es perra Escúchame Algo que sí Deberíamos hacer Es también aconsejar A las chicas Que se quieran hacer Las lipo transferencias Escoger el lugar seguro Y que realmente Tengan todos los permisos Que sean gente Apta Para hacer este tipo De operaciones Porque se ha visto Muchos casos De chicas Que se han ido A otro lugar No, sí Han pasado cosas Por ejemplo Donde yo me operé Obviamente tenía miedo Porque nunca me había Hecho una operación Jamás Nunca había entrado Un quirófano Jamás Bueno, solamente Cuando había luz No sé si se hizo cuenta Pero de ahí nunca más Yo tenía miedo Y cuando empezaron La anestesia Era como que Estaba pero en otras Y no se siente Absolutamente nada Si duele la operación No se siente nada Yo estaba más nerviosa Por eso De levantarme en plena operación Y ver con lo que me están Haciendo Y saber obviamente Dónde hacértelo Y con quién hacértelo Porque hay resultados Que no quedan igual Te venden otra cosa Que no es Y hay otros doctores Que sí trabajan muy bien Y sobre todo Creo que el mejor ejemplo Es los resultados Que uno muestra Obviamente A mí me gustó realmente Cómo yo he quedado He visto comentarios De chicas súper lindas Que me dicen Oye, te quedó espectacular Que me gusta cómo se te ve Que no sé qué Que furfarará Así que probablemente Saquemos un sorteo De una lipo Oye, estaría bueno Yo creo que hay muchas chicas Que necesitan la portabilidad El video Vamos a sacar tranquilamente Un sorteo De una lipo Y tú ¿Su bebé ¿Te harías una lipotransferencia O una lipo? ¿Yo? Tú Ay, no, señor mío ¿Dónde me van a sacar Esa gracia en este cuerpo? No, pues O algo ¿Qué te gustaría hacer? No, no, no Yo no me toco el cuerpo Porque yo soy muy Muy, muy miedosa De esas cosas Sí, sí, muchas gracias Yo solamente Te miro Siguiente video Siguiente video Operando Fiora No, no, no Por favor Lo que sí pediría Es al señor entrenador Por favor Si me quiere entrenar Se lo agradezco mucho Ya somos dos Somos dos Yo ya le empilo Le empilo a ella No, es sí La verdad que ella Sería entrenadora Ella es más disciplinada Que yo todavía Probablemente ella se quede con usted Porque yo me voy a rendir rápidamente No se preocupe Que ahí hablamos de canje Bueno, yo no Pero puede salir otra cosa No se preocupen ¿Cómo? No, me refiero a videos Claramente ¡Ah, ya! Te van a sacar tu mierda Te van a pedir ¿Quién me va a sacar mi mierda a mí? Yo estoy pidiendo No, es que de verdad Quiero ir al gimnasio Ah, bebé Sí, quiero ir al gimnasio Vamos Pero me da flojera a veces ¿No? Sí, bebé Y aparte ir solita Me da pena Sí, es verdad Y el break Steven quiere que yo vaya con él ¿Qué voy a hacer mirándolo? Si se te para mirando en el espejo Nada más en el gimnasio Ah, claro Viste, va a estar mirando culo seguro No sé, mamá Pregúntale tú Sí, claro Por supuesto A ver, si te contestas Sería excelente Y grabamos esto para premium ¿Qué pasa si viene a buscarte con un ramo de rosas grandad? Sí, sí Rosana Molina No, cállate Ay, me lo chapo Realmente me lo chapo Realmente me lo chapo ¿Te lo juro por Dios? ¿No te imaginas que de juego en juego? ¡Pero él es cabro! ¿Por qué no va a estar? Es una persona así hacia atrás ¿Qué chucha? ¿No va a comer la cara? ¿Qué? Es un besito Un beso no se le nega a nadie Así que me viene y me busca Yo me lo chapo de frente Le digo, cállate Ay, me lo chapo Ok Y, pero como no me va a buscar No me lo voy a chapar Vamos a ver De repente es un hombre de retos Y le gusta Ay, me encanta Así loco, enfermo, psicópata Me gusta también Obsesiona Así, obsesivo Me gusta Mira No te voy a decir nada Porque de verdad ¿Tu última obsesión? Con cada loco Se me metió Con cada no A mí me gusta que Cuando yo estoy durmiendo Abro el ojo Y estoy de acá parado En la de mi cama Así me gusta ¿Qué te gusta? ¿Quieres que te doy algo? No, a mí me gusta el así Loquísimo Pero no Brian no es así Pues Brian no me va a venir a buscar Me la pongo en mi casa No sé Yo te digo nada más Que no lo retes Es un hombre de retos Y al que lo reta ¿Te imaginas que cuando baja Y lo encuentro abajo? Ay, me voy a decir Roxana Ven, entrégame tu No, no Tu corazón Tu corazón No, mi corazón es mío No más No puedo Pero yo tocame la teta si quieres Mira cómo quedó Mira cómo quedó Mira cómo quedó Pero nada más Entrarle el corazón normal Para finalizar Este video Solamente es Como que una Preguntilla Nada más De lo que es mi lipo Si ustedes quieren realmente Cómo saber Cómo fue Desde el día uno De cómo asimilar la noticia De que me voy a operar Si ustedes quieren saber Mi procedimiento Mira Porque miren Mi operación Es tal cual O sea Es una historia Similar a la de mi parto Porque son varios detalles Que acá no le hemos contado Porque no sabemos Si les iba a interesar el tema Pero si les interesa Que les cuente con lujos y detalles Déjenlos en los comentarios Para poder decirle Tal cual Como fue todo Y obviamente Para terminar Si hay chicas Si hay chicas Que son fan Del deporte Y de todo natural Chicas Qué lindo La verdad Pueden hacer todo lo que ustedes deseen Y que pueden lograr El objetivo Que ustedes quieren Con su cuerpo De la manera que ustedes deseen Y si hay chicas Que les gusta operarse O que les llama la atención Operarse También está lindo Porque cada quien es libre De hacer con su cuerpo Lo que deseen Y que por el hecho Que a ti te gusta lo natural Y no lo trabajado O no la cirugía No te da derecho A criticar el cuerpo De alguien más Yo no te voy a venir Con la huevada A decir Una mujer no critica a otra mujer Porque sabes que Es por las huevas Porque al fin y al cabo Cada quien tiene la libertad De expresión Y de poner lo que le dé la gana Y cada uno Es libre Y obviamente Es dueño de saber Si te afecta O no te afecta Lo que te dicen Realmente a mí No me afecta ¿Por qué? Porque ustedes son libres De comentar lo que quieran O de pensar o de decir Yo no les voy a decir No comenten No me digan eso Porque les estaría cortando Su libertad de expresión ¿Me entienden? Ustedes comenten Lo que ustedes deseen Pero desde ya saben Que a mí no me va a afectar En absolutamente nada Y si es que tú Te quieres operar Y tienes miedo Lo que qué dirán Hermana Que te valga 100.000 hectáreas Lo que puedan decir el resto Porque al fin y al cabo Eres tú la que vive tu vida Eres tú la que decide Que hacer con su cuerpo Y si a ti te gusta A nadie más le importa Y si a ti No te gusta que alguien Se haga algo Pues métete la lengua al culo Porque nadie te pidió tu opinión Así que Pues nada Que viva la vida Y no dejes que la viva La vida te viva Y próximamente voy a hacer mi video Con las Sheila Rojas acá Igual solamente les voy a decir A todos esos que comentan Que me tienen harta Harta me tienen De verdad Yo entiendo La libertad de expresión Y todo lo que ustedes quieran Pero eso no les da derecho A que vengan acá A criticar a la gente Pero cuando uno les critica Así Ay Qué pobrecita Doble forales No es verdad Pero no Escúchame Comenta lo que quieras Dame movilidad Dame vista Porque eso es lo que a mí me da A mí me da Así que No importa Conésame en los comentarios Y eso sí Vamos a sortear una lipo Una lipo Se va a sortear la lipo No es más Ustedes díganme qué quieren Lipo o aumento de boobies Una sola cosa Nada más mierda Voy a sortear Nada más Porque tampoco cagamos plata Ah Oye Sí, no Eso es cierto Claro, claro Por supuesto Las boobies Yo creo que con un par de medios A lo ajustado Ya estamos ya ¿Te imaginas que se gane Se gane Se gane una lipo La que critica? Ay Yo la veo Yo la veo Parada Te corto una pierna Mierda Por criticona ¿Verdad? Vamos a ver